¡Hola poquitamos! Aquí encontramos con una partida que más de cuando fuera Y bueno, después de derrotar a la señora Valkyria Que Dios santo bendito que por saco ha dado La madre que la parió A ver, un reto, era un reto bueno, eh Era un reto no bueno, buenísimo Debo decirlo, aunque en el momento que peleaba contra ella La de veces que salió por mi boca la de Esta pelea es injusta, esta pelea es injusta, esto es injusto, esto es demasiado Yes Está hackeando Sí, que luego recordándolo como tal No es que tuviera alas, es que le regalaron las alas, ¿verdad? Era algo así, que las Valkyrias le regalaron las alas O a lo mejor fue Odin Odin lo dudo bastante Yes Que asco de zona, tío Que asco de zona, no la vuelvo a pisar en mi puñetera vida, eh Te lo digo en serio Please Venga, adiós cara huevo Vale, pues he podido mejorar al máximo el castigo, chaval El pomo este del hacha que conseguimos de Sigrun Y luego también el yelmo lo he podido vender por 100.000 No sé qué ni tan mal Mata a los tripulantes infernales del capitán Vamos a hacerlo por si acaso obtiene algo de lore Es que esta misión No le pregunté No le pregunté si tenía o no Eh, ahora ya es tarde No voy a poner la grabación Y va a decir ¡Oye! Además no sé ni si esta ¡Oye! Esta misión tiene algo de lore Aparte también me habla muchas de las veces de memoria Se lo pasó una vez Y ya está ¿Sabes? No es de estos enfermos como vosotros Que le habéis dado a la dificultad normal La de modo dios La de modo espartano Y a todas La habéis dado a todas Así os va Somasocas Y también así os sabéis el juego de peapa Que por cierto El tema de la dificultad extra Sí que es verdad que me dijeron que no cambia la dificultad Pero sí que te da dropes más potentes Y la armadura como tal La armadura la sigues manteniendo ¿Hay alguna historia del gigante de la espada de fuego? ¡Eh! ¡Me interesa! Claro Hemos hablado mucho de gigantes de hielo Sí Es hora de que hablemos del gigante de fuego más fiero Pero si es el único Cuando Ymir emergió del Ginnungagab Surtur fue el siguiente ¡Ah! Surgió de Muspelheim El reino del fuego Trajo calor al joven universo Y creó el sol a partir de su llama primordial ¡Coño! ¿Qué es este? Pero no vamos a hablar de la espada llameante ¿De acuerdo? ¡Ah! ¡Claro! Surtur el bravo forjó su espada llameante Con un único propósito Abrasar a Asgard cuando llegue el Ragnarok Su destino es caer a manos de Thor y Odin Vale No me sonaba Sí, además La madre que lo parió Todo porque ha elegido servir a un gran ciclo mucho mayor que él mismo Cuando asumimos nuestro propósito con paciencia y sacrificio Nos aseguramos de que llegará nuestro día ¿Crees que estaremos allí cuando llegue ese día? Pues segurísimo Ya he visto suficientes guerras entre dioses Pero tú pequeño ¿Quién sabe? ¡Vale! Además este gigante como tal Gigante de fuego Se puede ver en una referencia Por ejemplo la última esta de Esto que es una chorrada Pero más o menos Para el que haya visto la peli ¿Vale? La última de Peli de Thor Que se llama La de Marvel ¿Vale? Que se llama Thor Ragnarok ¿Os acordáis de ese gigante? Gigante enorme Que hizo Hizo Midgar así con la espada ¡Bum! Pues es ese No me sonaba tío Hasta que no he visto el El de esto Y ha dicho Que emergió del rey de los gigantes ¿No? Que salió el ¡Bum! Igual que Ymir y todo este rollo ¿Por qué este capitán tenía tantos hombres? Porque lo valía Eran leales Por eso lo siguieron Y así murieron todos Debía de ser un mal jefe No tiene por qué ¿Qué piensas eso? Bueno Llevó a todos estos hombres a la muerte Cierto Pero eligieron seguirme Hasta los buenos jefes Toman malas decisiones Básicamente Los mejores las asumen No lo olvides ¡Bum! Toma lección chaval Madre mía Si ya te digo yo Que estas misiones Merecen la pena hacerlas Y espera que ahora viene la tercera Coño Pues eso decía que me sonaba Tío Joder Es que Claro Si habéis visto la película Habéis tenido que ver por narices Al gigante Para haceros una idea ¿Vale? Así que supongo que eso Lo terminaremos viendo en algún momento Porque vamos No quiero que cambie para nada O sea Son Son tres No Son ocho reinos Y es lo que toca O sea Supongo que el segundo juego El de God Ragnarok Pues será básicamente eso Veremos las mismas zonas Bueno Las que no hemos podido ver La zona de los dioses Vanir Por ejemplo Vanaheim ¿No se llamaba? Vanaheim Y Joder Y como no A la verga Si lo que te digo Si es que haces que me dé pena Un puto Un puto lo ves ¿No tío? ¿Haces que me dé pena? Vamos Que si le dieran la oportunidad Me arrancaría Vamos Hasta todos los pepines Del cuerpo Es que de verdad Que superpoder Tiene este hombre En fin Nos falta Vanaheim Y supongo que Claro Diría yo también La zona de Claro De los Aesir No A Aeim Se llama Aeim Aeim Por la recompensa Te lo digo yo Por la recompensa Bueno En principio Nosotros Más que por la recompensa Lo hemos hecho Por el lore Pero bueno No ha caído la breva Madre mía ¿Qué está? Bueno la verdad Que eran solo Tres Tres grupitos De esto Si no me equivoco Íbamos a hablar De la historia Del gigante Bergelmir El rey Ah sí Recuerdo su santuario Parecía más alegre Que los otros Un poco al menos Empieza con un mar De sangre Al fin Una historia digna De historia ¿Qué? ¿Qué? Sí Y con él Que dio Midgan Empieza con su sangre La sangre mágica De Ymir Se derramó Con tanta fuerza Que amenazaba Con inundar Toda la creación Los Jotlar No estaban preparados Y hasta el último De ellos Fue arrastrado Por la corriente Todos los gigantes Se enfrentaban A su extinción Es una fumada Todo este Lo de La victoria De Odín Pero Los de Ymir No perecieron Aquel día Manteniéndose a flote En el tronco hueco De un árbol El gigante De hielo Bergelmir Y su esposa Resistieron Navegaron Durante semanas Hasta llegar A una nueva tierra La llamaron Es el rey De los gigantes Por si no sabéis A quien nos referimos De nuevo Como padre y madre Se multiplicaron En gran número Y como rey y reina Se esforzaron Para que Jotunheim Fuese una tierra En la que los gigantes Se liaron a Singar Las cordas claras Bergelmir No buscó venganza Por la matanza De Odín Su venganza Fue vivir Y prosperar Que buena venganza Murió en paz Y una legión De los suyos Lo lloró Siempre sería conocido Como Bergelmir El querido Además vimos Un tablón De esos De Lore Donde salía Joder Además con final Sin moraleja Y final feliz Punificamos Eso es lo mejor Incluso muerto Soy un fracasado Yes Pero en vida Fuiste honorable Decidido E inspirabas Lealtad Esas son buenas Cualidades ¿Verdad chico? Si Le está animando Es increíble La cantidad de hombres Que te siguieron Yo Os agradezco Esas amables palabras Que vuestro viaje Termine mejor Que el mío Que si por lo general Lo manda a toda la mierda Bueno Que te calles Y dame la recompensa Tenías razón Ofrenda de ti No estaba muy satisfecho Supongo que nunca Se supera Lo de perder A la gente Que te importa No Nunca Nunca Básicamente nunca A ver La siguiente misión Ay Dios Claro Serán las Nuncas que me quedan Recoge la piedra De afilar Porque la otra De maldición De Ibaldi Requiere de farmear Tropecientos millones De veces Y la verdad Es que no se me Se me antoja Y tampoco se me antoja Mirar un tutor Porque seguro Que hay alguna forma De exprimir esa zona Al Maximus Pero no me Ah Ah Vale Espérate Vale Ya sé por donde es Coño ¿Os acordáis Esa zona Que pudimos ir Bueno Que vimos en un principio Pero requería de una Pues ya sabes Esa es Madre mía Bueno Ya sabemos una cosa más ¿Qué ocurrió a la ciudad? No lo sé Con seguridad Chaval La abandonaron mucho Antes de que Jormungan Viniera a inundar El lugar Fueron listos La verdad Que me gustaría saber esto ¿Cómo sería esto Antes de que llegase el agua? Porque a ver Habría un poquito de agua Pero no tanta Digo yo Porque si no Ve como montas aquí Unas ciudades Sin unos ríos O algunas cositas ¿No? Pero joder Y luego otra cosa Oye ¿No vimos una ciudad Como invisible Por esta zona Tío? Hay que hacer algo ahí Con eso Es que ya no me ha vuelto A salir ninguna referencia Ninguna misión Ninguna cosa Entonces me choca un poco No sé si hay que hacer algo No sé Es que me choca mucho Porque tiene pinta Como que podemos explorarla Pero No ha vuelto a salir No ha vuelto a salir referencia De la puta ciudad Eso o a lo mejor Es un barco O alguna cosa invisible Buah No Tenía forma de edificio ¿Verdad? Tenía forma de Cipote ¿Te imaginas? Buah Increíble Entonces sí que lo seguiría Hasta el fin Si no digo gilipolleces Así Exploto No sé si lo habéis notado Un poquito Joder Que cinemático esto Fijaros como La gaviota nos sigue Si freno en seco ¿Se pararían en seco? Ha quedado muy peliculero Ya Se ha encurrado tanto la animación Que vamos a hacerlo bien Vamos a seguir bien A las gaviotas A las cigüeñas No sé Porque a veces me sale Que son ¡Ah mira! Una cigüeña Y es plan ¡Coño! ¡Ah no! ¡Un cuervo! ¡Ah no! Una cigüeña Fortaleza de No sé qué Cuando consigáis la piedra de afilar Por favor Manejadla con el mayor cuidado Me la va a pasar por el ojete Eso pesado Dios El porculo que me diste Con la piedrecita de la nariz ¿Os acordáis? ¿No? Joder Aunque vamos A hacer esta misión ahora mismo Es que la tenemos que haber hecho antes Pero Es que Ah claro Es que la misión es eso Básicamente Pero hombre Su propio padre Yo me enfado contigo A veces Pero De verdad A ver tío A veces sí Es insufrible A veces gratos Pero nunca te apuñalaría Por la espalda No No lo imagino Eso lo dices ahora Espérate un par de doritos Más adelante Guau Pistaca Pero vamos Era obvio Hemos pasado Lo habéis visto ¿No? Hemos pasado como una clase de 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 gloria de agua Joder Es que Claro Lo quería llamar de otra forma Y digo Pues chicos Y ya le ha dicho a Treus ¿Qué más da? ¿Por qué vamos a buscar otro nombre? Niveles 4 ¿Eres 4? ¿Eres 5 de palito? Venga Así Así Me ría yo Madre mía Si ha puesto de dos golpes Vete a mamarla Hombre No Pariciones no Que es que las pariciones Da igual Aunque sean de nivel bajito Son muy molestas Son muy molestas Bueno Espérate Que a lo mejor A lo mejor y todo Lo intenta, pero no, ¿eh? No lo consigue Madre mía, te voy a amasar ¡Oh! No hizo falta amasar Directamente al horno Maravilloso Me gusta, me gusta Es que no me ha dejado ni pegarle un puñetazo, tío A ver, Atreus quita, ¿eh? Está, como se nota que es viejo, hombre Hombre, hombre Ahí está la noria Que vamos, que habrá que apagar O lo que sea Bueno, mover Para que mueva esas poleas Y esto tiene pinta de que es por detrás, ¿cierto? Y si no es así, pues te reviento Vale Sí, porque además pasamos por ahí O sea, tiene dos agujeritos Como el ser humano Vale, esto Lo que pasa es que La habitación que he encontrado antes Se consigue más adelante O está por aquí Es que quitando esto Ya no hay más que hacer por aquí, ¿eh? Ah, coño, vale Iba a decir, hay algo ahí que puedo explotar Pero... Va a ser que no Va a ser que no, amigo Joder No veo un pimiento de lo que hay aquí Hay una pared Que eso sí que lo veo, así que ¡Ah, amigo! Let's go Que mania tenéis de ponerle cadenas a todo, ¿eh? Vale Encima se han abierto ambas puertas No serán difurcaciones, ¿verdad? Oigo ¿Qué pasa? Ah Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita Un maleante veo Un maleante que... Has durado dos golpes Has durado dos Dos nalgadas, tío O sea, esto no es posible, ¿eh? Esto no es posible Dos sentadillas Has aguantado Es que esto no, ¿eh? ¡Hostia, se ha atascado! ¡Hulo! ¡Que se ha atascado la pared! No, 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 no Lo que no me pasa a mí, tío Yo, sinceramente, ¿eh? Me gusta ¡Uh! Salto, salto Salto, salto Bueno, pues tendré que avanzar Es que tampoco me interesan los materiales del todo Entonces es un poco ¡Uey! Tampoco me interesan los materiales del todo Pero tampoco me va a matar yo A conseguir todos y cada uno de ellos Ahora mismo no Ahora mismo vamos a priorizar Lo que viene siendo la velocidad Ah, un drope ¿Esto qué es? ¡Ah, esto es un tesoro! Sí, lo que os digo Seguramente en el mapito te pone ¡Ah! ¡Hostia, quería crear una llama para las espadas del caos! Y yo, ¿qué? No, no, pero es la otra A ver, es un buen material, ¿eh? No digo que yo, que no Es que me ha dejado un poco con el culo torcido En plan, ¿qué? ¿Cómo que una llama del caos? No, 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 ¿eh? A mí de esas no, ¿eh? ¿Qué? Más de siempre, hijo mío A veces, cuando piensas que no puedo hacer algo Pero sí puedo No siempre es fácil conocer tú Está bien, lo entiendo Soy joven ¿Dónde estará esa piedra de afilar? Madre de Dios, la buena ¡Uuuh! ¡Mira qué tenemos ahí! ¿Qué tal? Madre mía ¡A jugar! A nivel 4 también ¡Ja, ja, ja, ja! Que le saco a todo demasiado poder ¡Buah! Me hace gracia O sea, me he puesto lo del Lo del castigo Y no tiro nunca el puto hacha, tío A ver, si os he dicho Me lo he puesto por los stacks Más que nada, ¿eh? ¡Ale! ¡Jo! ¡Ah, no le clava! ¡No le hace cositas guays! ¡Jo, tío! Ha sido como ¡Ay, que llego! Pues ya no llego, macho Ha sido algo así, ¿eh? De verdad, ha sido horrible ¡A la verga! Creo que es la primera vez Que he lanzado un tío de esos Contra el suelo ¡Bah! Bueno, me como la explosión No pasa nada Madre mía, mira, mira, mira Mira cómo me quita el nene Mira cómo me quita el nene Es que acordaros Que tengo puesto en Atreus La armadura de curación No la otra Joder, con la otra Te podías poner Literalmente a disparar flechas Sin parar ¡Pum! 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 Sin parar, sin parar ¿Veis lo que es sin parar? ¡Bum! ¡Bum! Pues eso ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay! ¡Anda, Lore! Chico Leí, hijo mío Estoy empezando a ver Que la habitación de antes Se conseguía Yendo por el tema De la noria de agua Es que me da Me da toda la sensación, tío ¡Vamos, Atreus, hombre! Te cuesta cada día leer más ¿Esto le puedo dar por...? No, no puedo darle, ¿verdad? ¡Ah! Pues sí que puedo, sí Dios, pero cuántos paseos ¿Dónde estás ahí, tío? Es que Mola bastante Pero Va como más rápido, ¿verdad? Y luego el tema de la explosión Claro, que es más fuerte Esta armadura Os lo digo en serio Esta armadura me viene genial Para saber dónde coño Está Kratos a veces Aquí aún se ve, ¿vale? Pero Hay Algunos momentos Que no se le ve, macho No me jodas, tío Que si le da lo otro Me gustaría decir Que no pasa No pasa esto veces Pero Jodo, sí pasa Y si no recuerdo mal En uno de los primeros vídeos Fue que estábamos en una bahía Estábamos en una costa Ah, coño, míralo Estamos en una costa Y lo mismo Vamos a coger un drop Y dar la casualidad De que pasamos por Por el de esto al lado Y nos subimos, ¿sabes? Es un poco mierdis No os voy a decir yo que no, ¿eh? Pero comprensible Es que aquí hay un Se trata Hay un montón de cosas ocultas, tío Pero al mismo tipo A ver si me entiende Antes sí Como antes había Como un rollo En plan de Bueno, necesito los materiales No sé qué era eso Creo que era un ratón Por como ha sonado Por como ha sonado Era un ratón Joder, pero ¿cuándo has sonido? Pero que atascacharras De estas ahí, tío Ahora voy, hijo Ahora voy Ah, esto es lo que hemos abierto antes Mi entender ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pesadillas! ¡Oh, no! Bueno, sí Ah, bueno, lobo Ah, vale, ahora entiendo Es que digo Hay, ha dicho lobo ¿Ha dicho lobo, cierto? Sí, 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 sí Hay lobos, hay lobos Ah, mira la misión Y un pedrolo que te caga Esta experiencia Que encima se me hace gracia Es un pedrolo de la leche Pero en realidad 35, 50 de experiencia Que es una mierda, ¿sabes? Vale, entiendo que el lore está ahí abajo Pero es que aquí atrás había más cositas, tío Yo sí puedo Porque seguramente Por el otro lado Iremos por aquí Y no se le podrá pegar tan bien a las Que mal se me da apuntar con el mando, eh Lo digo en serio El día que tenga que jugar un shooter Y grabar para ello Va a ser un cachonde Menos mal que estas cosas Me las suelo tomar con cierta gracia Ah, podríamos desde aquí Y más fácil Ah, I'm sabia de esta Vale Por aquí es por donde hemos venido Claro, por este camino, ¿no? Sí, el que abrimos Bueno, iba a decir sin querer Pero no fue sin querer Cojones No me acuerdo nunca Que hay que dejar el hacha ahí clavada Las vasijas y estas Yo no sé Tengo la tendencia de romperlas todas Pero no sirven toda una mierda Porque te da rollo 12 2 ¡Wow! Definitivamente Va a comprar un chalet Hay un cuervaco por ahí Luego miraremos por donde, pero Pero ¿por qué hay tantas mierdas de estas? ¿Lo ves lo que te digo? Cuando te metes en cuevas Siempre hay que mirar el techo, tío Es súper raro Porque dices Bueno, miras el techo Y es que vas a encontrarte alguna Tarde o temprano Te vas a encontrar alguna, tío Amigo Dos pájaros de un tiro Rompes el camino Para abrir para el cofrecito Y luego subes por las escalitas Para volver al mismo sitio Si ya te digo yo Que cuando se hace Un escenario con mimo y cariño Joder, si se nota Ni puta idea No, no veo Será lo típico De que no se ve desde un ángulo Pero desde otro se ve Que no veas tú Canta la traviata, ¿sabes? Anda que no pasa ni veces Vale Entonces supongo que tengo que bajar El puentecito Coño Es que también está por aquí, ¿verdad? Sí, sí Ya sé que tengo que Que coger el puente Pero es que estoy buscando El cuervo, tío Estoy buscando el cuervo No tiene para romper Es que digo A ver, vamos a avanzar un poco Y así ya pues veo Desde el otro lado Porque Es que también os digo Que no veo un pimiento, ¿eh? Tengo que activar Hasta el puto zoom, tío ¡Ah! ¡Ah! Vale, 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 vale Yo buscando el típico ¡Pum! Que lo rompes y bajas ¿Sabes? Menos mal que se ve Se ve algo así como naranja ¿Sabes? Todo oscuro Todo oscuro Y luego de repente Algo naranja, ¿sabes? No será el hijo Hostia Pues eso es un Esto es que toda la tripulación Le ha hecho eso, ¿eh? Sí Esto es que toda la tripulación Le ha hecho esto Este es el hijo ¿El del fantasma? ¿Cómo lo sabes? Por el sello Se corresponde con la daga De la espalda de su padre Ah Se defendió Pero no fue suficiente Y estos básicamente Serían los que serían Leales a él Entre comillas La traición Provoca traición Apuesto aquí a los demás No le sentó bien Que el chaval Matara a su padre Seguísimo Creía que podría liderar Y le costó la vida Supongo Mira, muchacho A sus pies La piedra La piedra de afilar ¿Qué piedras? Eso es un libro Sí La usaron para aplastarle la cara La afilaron la cara, tío Pero como ¿Cómo que usaron la piedra La afilar para ¡Hostia! ¿Pero qué le pasa a este hombre? Ahora ya empezamos Con los contraataques ¿Pero qué te pasa, buen hombre? ¿Qué es eso de ir corriendo Por el barco? Que te vas a salir por ahí ¿Te vas a ir por la bomba? Anda No sé qué es eso Pero ha caído un orbe Buah, nivel 4 A ver, fuera bromas A este te lo encuentras En su momento Y probablemente estaría llorando Yo aquí Lágrimas de sangre Hay veces que le doy A lo de la ira De las caricias Cuando le doy a esto, tío Es que anda un poco suelto El... El joystick de... Con el que te mueves El izquierdo ¡Pues yo! ¡Uh! Bien Supongo Es como Vale Es que No sé Me ha dejado un poco loco En tal vez Cogido el primer drop Que quería que iba a ser Lo típico de material Para construir y esa mierda Y de repente me encuentro con Un talismán de la leche Básicamente Vieron que era un pedrolo enorme Que les venía genial Para machacarle la cabeza Al gilipollas Y lo hicieron Y ya está Ah, que pasa directamente Iba a decir A ver, niño Es que a veces le cuesta ¿Eh? Al chiquitín Pero vamos Esa era una de las dos partes O sea, que hay otra por ahí Y no la he cogido Pues no voy a ir a cogerla, eh Sinceramente A no ser que eso Cuente como una Y ya está Platita Y más materiales Es que materiales de esos Me sobran a patadas Ahora mismo Para mejorar la armadura Necesito cosas Brasas ya me antes Y todas esas mierdas Mira Es que está por la izquierda, tío Ah, claro Y ahora pasas con el barco Coño Qué guapo Quiero que os digo Cuando se hace con mimo Las cosas, tío Ah, coño ¡No de cabrón! Pero lo que te digo Desde cierto ángulo No lo ves Vale Bueno, podría romperlo Desde el otro lado Pero yo por si acaso Lo rompo desde aquí No vaya así Que luego me pidan Que me vuelva otra vez al barco ¡Oh, no! ¡Pesadillas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué susto! ¡Amedentar! El puto afasmao, tío A ver, tengo que volver a jugar Además Me tiran hace poquito Una actualización navideña Y la verdad es que me apetece Me apetece Y no poco O la iban a meter pronto No sé Algo así No me acuerdo ahora Con exactitud No me acuerdo No pasa si dejas la puerta Se agradece Joder Más tesoros que no voy a conseguir, tío Anda Ah, esto es el principio, ¿no? ¿Es de verdad necesario Que el niño coja el pergamino? Aquí hay un rollo ¡Rollo, rollo! Vaya Esto sigue y sigue Padre, perdóname Lleno de remordimientos Me arrepiento de todo ¡Uf! Si hubiera pensado Antes de actuar No tendría que arrepentirse ¿Verdad? Básicamente No deberíamos llevar esto A su padre Al almacén Ah, ¿qué hay ahora? ¿Quién? ¿En serio? Ah Bueno, supongo que se lo Si se lo mandamos Bueno, se lo llevamos O lo que sea A lo mejor me da algo Pero ¡A la verga! ¡Qué pereza! ¡Guau! ¿Qué será? Es siempre lo mismo El oro este para los talismanes El oro de Aesir Que vamos Tengo que tener Para parar un barco No se para aquí Es que como se acercaba Tanto la cámara Me ha dado Me ha dado esa sensación Pero parece ser que no ¡Ay, Mimir! ¡A veces flotas, hijo mío! ¡Qué oscuro se ve todo, tío! ¡Madre mía! ¡Es como mis noches locas! ¡Uf! No, creo que se ve más Incluso Sí, en esas que me estoy Imaginando ahora mismo Porque nunca Han necesitado Sí, en esas Más material Que no necesito Ni tan mal Y es buen material Encima, ¿eh? Que estas mierdas Son las que se necesitan Para Para mejorar El arco de Atreus Y todas estas cosas Pero claro Joder, no ha roto nada Vamos a hacer una limpieza No ha roto nada ¿A la que lo estoy mirando? Bueno, aparte de que tenemos La armadura Que podríamos cambiársela Creo 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 Porque no sé Si me voy a encontrar Algo más poderoso Creo que va a ser Lo de Jotun Gen Y ya está, ¿no? Jotun Urgente Y para casa Ya Digo yo Bueno, nos quedan Lo de las zonas estas Pero Es que están en Están de Bueno, están Son de nivel bajo Así que no creo Que me suponga un problema Lo digo principalmente Por ponerle a Atreus La armadura de Flecha, flecha, flecha No entiendo No entiendo que hacemos aquí Yo tampoco La verdad Bueno, y los que están Viendo esto Lo mismo dirán Pero, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Yo quiero ver el final Hombre de Dios Paciencia Pequeño Padawan Paciencia Yo ya lo dije En un principio Que me iba a tomar Todo el tiempo del mundo Y así ha sido Me he tomado Todo el tiempo del mundo Y he cortado Lo que yo consideraba Pues que no quería Y no veas tú Lo que me cuesta Editar estos vídeos ¿Cómo esta mierda? Pues sí, sí La hemos visto ¡Uy! Es verdad Pero la usaron Para una cosa mala Vaya Perfecto Genial Toma ¿Qué es esto? Puño de... Ah, pero esto es un pomo, ¿no? Estoy deseando probar La nueva piedra de afilar Aunque no parezca gran cosa Prácticamente rezuma magia Estoy sin una Desde que mi hermano Me pidió la anterior Le vi Escupir en ella Para lubricarla Dijo No quise que me la devolvieron Brock y yo Estamos trabajando En algo especial En el templo ¿Y ya está? Mi hermano y yo Tenemos un nuevo proyecto Ahora que nos volvemos A hablar Vale, entonces Que teníais una cosa Con la piedra de afilar Y el martillo Que trajisteis Brock y yo Fabricaremos La dibegra ziker La legendaria armadura enana ¿Qué es eso? Solo necesitamos Tres ingredientes Místicos más Para empezar a martillar ¿Cuáles son? No sé La armadura es pura leyenda Y los detalles Son más embrollados Que el trasero de un wolver Esperas que encontremos Piezas de una leyenda El viejo Motshochnir El rey enano Encontró dos Todos lo saben Pero cuando buscaba Pero cuando buscaba La tercera Puf Desapareció El o el material Que casualidad Una piedra de acceso A Conusgar Y tiene tu nombre En ella Que extraño Si verdad Que extraño Ay dios mio ¿Os acordáis Cuando íbamos Por las zonas Por las minas Y todo ese rollo Que siempre nos decían Bueno Que atrapaba Todo tipo de bestias Y Madre mía El rey enano Bueno Pues ahora tenemos Otra misión más Que bien Si 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 Lo que tu digas Porque sinceramente No tengo ni puta idea Donde me dices A ver Donde salga la marquita Como tal Que nunca vería El día En que volviéramos A trabajar juntos Pero está bien Y más si es Para esto Me había acostumbrado A trabajar Solo durante estos años Casi olvido Lo útil Que es tener Otro par de manos No recordaba Lo fácil Que es fundir Escoria de Scap Con alguien Controlando la temperatura Vaya dos Pues bueno Ya estamos aquí Esta si recordáis También era otra Otra cámara Como tal Es que al verla En el mapa Digo Coño A ver si aquí También llegamos Y Y de aquí No podemos avanzar Así que bueno O sea Claro Pues obviamente Era la zona Del rey enano Me cago en la leche Merche Bueno Al menos ahora Lo estamos haciendo Eso también os lo digo Ay Dios mío Pues yo creyendo Que solo iba a tener La misión de ¿Cómo llego yo ahí? ¿Cómo llego yo ahí? ¿Y he oído un dragón? ¿O ha sido cosa mía? Que como a veces También bajó un poco El volumen Porque no veas tú Cuando Kratos Se emociona Tío Con los golpecitos De la espada Y eso Te deja sordo Bueno lo he dicho Que yo creyendo Que solo me quedaba La misión de Ibaldi Y la misión esta Nueva Del padre Que va a llevarle la cosa La Ibaldi Ya sabía yo Que no la íbamos a hacer Pero voy a ser Como bueno Pal turrón La siguiente parte ya Yo turgen Yo turgente Pues parece al final Que no Nos queda ahora Hacer toda esta mierda Para hacer una armadura Que no vamos a hacer Pero claro Supongo que será La armadura legendaria De este juego O sea La más tocha El rey enano Que su reino sea largo Próspero Y lleno de paz Todo lo contrario Porque el tío murió Bastante prematuro Ahora sabemos Que puede ser por Por el tema de Ah Ah vale 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 Quería que era una caverna Que te podías meter O algo Simplemente era decoración Era como que son días Y un poco para dentro Y ya está Si lo que os digo Si es que aunque estén Las zonas llenas de luz Tío Es que no La feo Hostia Quería que era un Un viajero De esos Bienvenidos a Conunscar Solo quiero asegurarme De que estáis bien preparados Antes de salir Hay todo tipo De seres desagradables Que surgieron De las prácticas Desquiciadas Del rey enano ¿Qué clase de prácticas? Ah Diversas Sacrificios Magia negra Hechizos de sangre Y cosas así Son normales Entre los enanos mayores No es fácil Abandonar Los viejos vicios Jugar con ciertas magias Es tentador Pero luego pasa Que seguramente Hizo alguna magia Y hizo un chocapic Pues yo no lo veo Espero que encontremos Los santuarios Yo no lo veo Joder ¿Cómo quieres que lo vea? Claro Está mirando Para el puto templo Este de mierda O lo que poña sea Y claro Está al otro lado Sí, sí Así ves a Treus Así lo ves Así lo ves Fíjate si lo ves tanto Uh Niveles 5 Fíjate Pues a lo mejor Podemos disfrutar Un poco la zona Vale, vale, vale Me gusta la zona Me gusta, me gusta ¿Qué haces hijo puta ahí? Es que Es como Pero que Ah, vale Ay, no Bueno, no pasa nada Porque ahora Lo necesitamos Para salir de ahí Así que Ay, que asco sois De verdad Yo preguntándome En plan ¿De qué pasa aquí? ¿Por qué no me deja abrir El puto cofre? Pues ahora Lo hago al revés Que sus jodas Inútiles Que sois unos inútiles ¡Oh, hostia Su puta madre! ¿Pero de qué vais? ¿Pero de qué vais Sustando? Que esto no es el Resident Evil Tío Joder Ay Dios Se me sale el corazón ahora Es que el mayor problema De esta mierda Es que lo que menos Te esperas Es que te salga Un zombie De un puto sarcófago Aunque En principio No es tan raro Pensándolo bien Fríamente Pensándolo fríamente No es tan raro Ah, míralo Ay La habéis visto Uy, 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 uy La habéis visto La bola de nieve Este quiere jugar conmigo Un rato Pues toma, hombre Juega con estas Que están calentitas Pues porque me ha dado Por mirar La estructura esta Joder Pues hay que venir Hasta aquí Para romperlo Tú Típico cristalito De que lo enciendes Y puentecito ¿No? Supongo ¡Oh, no! Mira, Santa Claus Y bueno Bueno, la he intentado Eh La he intentado La verdad La verdad Que eso de meter Un ataque sorpresa Por delante A lo mejor Alguien le tendría Que explicar Que eso no es tan buena idea ¿Sabes? A lo mejor Alguien Yo no voy a ser Que se explique Principalmente Porque ya no existe Si existía poco Pues ahora menos Si el rey enano Capturó más de un dragón Los necesitaría Para crear esta armadura Digo yo Interesante idea Muchachos Sí Tiene sentido Casi todo lo de los dragones Es útil y contiene poder Los dientes Las escamas Hasta el excremento Una polla ¿En serio? ¿La mierda también? Sí, muchachos Muy poderoso Ya decía yo Digo la mierda A ver Yo que sé A lo mejor Aquí Yo que sé A lo mejor Un super fertilizante ¿Sabes? Rollo Lo pones en las plantas Y de repente Hace A lo plan Minecraft ¿Sabes? Yo que sé Tío En un mundo mágico Puede ser cualquier cosita Tío Puede ser cualquier cosa Qué poco utilizo el escudo Y qué bien viene A veces Tío Guay Si ataque es la leche Ya puede haber otros ataques Y otras cosas Pero ese ataque Me gusta muchísimo Tío Es muy rápido No sé Quita bastante Aturde Cosa que viene bien Madre mía Claro ¿A qué no pienso En la piedrecita Donde ha parado? ¿Ha seguido todo el río? ¿O ha parado en algún lado? Claro Porque ahí viene mi duda Una puerta principal apabullante Sí Un dragón que se oye de fondo Este material será muy especial Si sirve para una armadura legendaria Más vale que esta armadura legendaria Valga todos estos problemas Pues sí Será seguramente la armadura maestra Seguro que merece la pena ¿No te fías al menos de ellos? Confío en ti, Atheus No confío en la leyenda Oh 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 Qué monos Me cago en la leche Son o no son monos Hostia Uy Jabalices La prueba del jabalice La prueba La prueba de Pumba Básicamente Let's go Es que tal guay Nunca falla Vemos a algún jabalillo Tengo que llamar Pumba Pobre Hostia Es que me acabo de acordar El Bueno Está comiendo ahí Tranquilamente Creo que es un humano Vamos a dejarlo Para la siguiente parte Bueno chavales Corto aquí Espero que os haya gustado Esta trepidante parte Y nos vemos en la siguiente Así que no os voy a darle Gordo like Comentar Suscribiros si me gustáis Y darle a la campanita Porque así que tal Nos vemos mañana más Y mejor Agur